lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 18 de mayo libro de hop capítulo 5 ahora pues da voces habrá quien te responda y a cuál de los santos te volverás es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia yo he visto al necio que echaba raíces y en la misma hora maldije su habitación sus hijos estarán lejos de la seguridad en la puerta serán quebrantados y no habrá quien los libre sumíes comerán los hambrientos y la sacarán de entre los espinos y los sedientos beberán su hacienda porque la aflicción no sale del polvo ni la molestia brota de la tierra pero como las chispas se levantan para volar por el aire así el hombre nace para la aflicción ciertamente yo buscaría a dios y encomendaría a él mi causa el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número que dará lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta la seguridad que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos de día tropiezan con tinieblas y a mediodía andan a tientas como de noche así lidra de la espada al pobre de la boca de los impíos y de la mano violenta pues es esperanza al menesteroso y la equidad cerrará su boca he aquí bienaventurado es el hombre a quien dios castiga por tanto no menosprecie la corrección del todopoderoso porque el esquina se la llaga y la vendará el hiere y sus manos curan en seis tribulaciones te liberará y en la séptima no te tocará el mal en el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra del azote de la lengua serás encubierto no temerás la destrucción cuando viniere de la destrucción y del hambre te reirás y no temerás de las fieras del campo pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto y las fieras del campo estarán en paz contigo sabrás que hay paz en tu tienda visitarás tu morada y nada te faltará así mismo echarás de ver que tu descendencia es mucha y tu prole como la hierba de la tierra vendrás en la vejez a la sepultura como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo he aquí lo que hemos inquirido lo cual es así óyelo y conúcelo tú para tu provecho hop capítulo 6 hop reprocha la actitud de sus amigos respondió entonces hop y dijo oh que pesasen justamente mi queja y mi tormento y se alzasen igualmente en balanza porque pesarían ahora más que la arena del mar por eso mis palabras han sido precipitadas porque las aetas del todo poderoso están en mí cuyo veneno bebe mi espíritu y terrores de dios me combaten acaso gime el asno montés junto a la hierba muje el buey junto a su pasto se comerá lo desabrido sin sal habrá gusto en la clara del huevo las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento quien me diera que viniese mi petición y me otorgase dios lo que anhelo y que agradar a dios quebrantarme que soltara su mano y acabara conmigo sería aún mi consuelo si me asaltase con dolor sin dar más regua que yo no he escondido las palabras del santo cuál es mi fuerza para esperar aún y cuál mi fin para que tenga un paciencia es mi fuerza la de las piedras o es mi carne de bronce no es así que ni aún a mí mismo me puedo valer y que todo auxilio me ha faltado el atribulado es consolado por su compañero aún aquel que abandona el temor del omnipotente pero mis hermanos me traicionaron como un torrente pasan como corrientes impetuosas que están escondidas por la helada y encubiertas por la nieve que al tiempo del calor son desechas y al calentarse desaparecen de su lugar se apartan de la senda de su rumbo van menguando y se pierden miraron los caminantes de temán los caminantes de sabá esperaron en ellas pero fueron avergonzados por su esperanza porque vinieron hasta ellas y se hallaron confusos ahora ciertamente como ellas sois vosotros pues habéis visto el tormento y teméis os he dicho yo traedme y pagad por mí de vuestra hacienda liberadme de la mano del opresor y redimidme del poder de los violentos enseñadme y yo callaré hacedme entender en qué errado cuán eficaces son las palabras rectas pero que reprende la censura vuestra pensáis censurar palabras y los discursos de un desesperado que son como el viento también os arrojáis sobre el huérfano y caváis un hoyo para vuestro amigo ahora pues si queréis miradme y ved si digo mentira delante de vosotros volved ahora y no haya iniquidad volved aún a considerar mi justicia en esto hay iniquidad en mi lengua acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas hop capítulo 7 hop argumenta contra dios no es acaso frega la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días del jornalero como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta cuando estoy acostado digo cuando me levantaré más la noche es larga y estoy lleno de iniquidades hasta el alba mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo mi piel hendida y abominable y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor y fenecieron sin esperanza acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien los ojos de los que me ven no me verán más fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser como la nube se desvanece y se va así el que desciende al seol no subirá no volverá más a su casa ni su lugar le conocerá más por tanto no refrenaré mi boca hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guarda cuando digo me consolará mi lecho mi cama atenuará mis quejas entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos abomino de mi vida no he de vivir para siempre déjame pues porque mis días son vanidad que es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes hasta cuando no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva si he pecado que puedo hacerte a ti o guarda de los hombres porque me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo y porque no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad porque ahora dormir en el polvo y si me buscares de mañana ya no existiré no existiré no existiré no existiré no existiré Gracias por ver el video.